Salvador Amor El amor que nos queda El amor que nos queda No vengo a cantar para lucirme Ni soy un decorado en la reunión Soy un ser que cuando canta Le estremece la garganta La vida y la pasión Soy un ser que cuando canta Le estremece la garganta La vida y la pasión Yo no vengo a juntar No nací para coyunda Ni maneja Soy arisco al freno al arriador Si me entregué mansamente Habrá sido únicamente Alguna vez por amor Si me entregué mansamente Habrá sido únicamente Alguna vez por amor Mi corazón No nací para coyunda Mi corazón Si me entregué mans bin No soy un extraño entre mi gente Calzo la sandalia popular Voy entre la muchedumbre Por el llano y por la cumbre Siempre con el mismo andar Voy entre la muchedumbre Por el llano y por la cumbre Siempre con el mismo andar Los elogios ya no me marean Soy ajeno a toda vanidad Que en el carnaval del ego Ve a muchos quedarse ciegos Naufragando en soledad Que en el carnaval del ego Ve a muchos quedarse ciegos Naufragando en soledad No nací para coyunda ni manea Soy arisco al freno al arriador Si me entregué mansamente Habrá sido únicamente Alguna vez por amor Si me entregué mansamente Habrá sido únicamente Alguna vez Por amor Por amor No nací me entregué mansamento Yo seré tu compañero para la farra y el vino La guitarra, los caminos, los amores y sonjeros Impuros y libertinos Pero si se acaba el vino Si te sientes prisionero Si el amor es verdadero Si no encuentro a tu destino Entre todos los senderos Yo seré tu compañero Y seré tu compañero para el abrazo y la gloria Para perder la memoria con el tiempo y el dinero Y palmadas laudatorias Mal recuerda si el fracaso Te muestra su rostro fiero Los vencidos siempre fueron despreciados Y seré tu compañero para el sueño y la poesía Lo que llaman utopía Los que nunca la entendieron Por torpeza o cobardía Y en la realidad más dura O en el llanto más sincero El rebelde es afuero Con toda mi encarnadura Para andar juntos me quedo Yo seré tu compañero Yo seré tu compañero Yo seré tu compañero En razón, paz y verdad En justicia y libertad que eres Todo lo que más quiero Aunque traigan soledad Para el odio y la traición O la envidia del artero O soplón del carcerero Yo no presto el corazón Y aunque me duela No quiero Que me llames Compañero que me llames Compañero Covid-19 Compañero Compañero Major Compañero 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 Filosofo de pieza de pensión Como vos decís Entre unos mates y la lluvia me escribís Y te comprendo por primera vez Que te descubro hermano hoy Será porque crecí Te entiendo claro Cuando vos me hablas De la soledad Y del amor que uno jugó y no sirve más En esta cómica ruleta de vivir Que uno se ríe Hasta de Dios Al fin que más le da Pero en el fondo A uno lejos de tanta cruz Tanto culo delataba Tanto caí Tanto vacío esperando alguna luz Que uno no sabe si es de carne o acerrí Así uno empieza a vivir En el ayer Entre las fotos De cuando uno era Más cruda Más cruda que un poema de tuñón Es la realidad Y aquel amor que uno mamó No sirve más Ya lo es Lo andan vendiendo por ahí Entre jeringas de color La muerte es la verdad La muerte es la verdad Será tal vez Que uno nació Por la mitad En una era cruel Hablándole De libertad a los robots O prisionero Con un canario cantor En una pieza de pensión Oyendo llover Pero en el fondo A uno lejos de tanta cruz Tanto culo delataba Tanto caí Tanto vacío esperando alguna luz Que uno no sabe si es de carne o acerrí Así uno empieza a vivir En el ayer Entre las fotos De cuando uno era Feliz Amar la libertad Sentirse pájaro Agitar el cielo con las alas Amar la libertad Sentirse mar Dejar la espuma de la risa En cualquier playa O quebrar el llanto Allá en las rocas Donde nadie encuentre En nuestras lágrimas Vivir en libertad Vivir en libertad De cara al viento Con el brazo fuerte Y la razón alzada Aunque tengamos que morirnos Libres Morir en libertad La voz quebrada La voz quebrada Que alguno de pasar Por el camino Y acunarán sus brazos Nuestra verdad cansada Y desde abajo de la tierra Nuestros huesos irán Apuntalando sus pisadas Que cuando grite En el vigor del puño Habrá de alzarse Nuestra sangre renovada Con la libertad Los trigales nuevos Con la libertad Pájaros al viento Es la libertad Ese grito eterno Que sacude el mar Que rompe el silencio Que abate la roca Que desanda el viento Que pone en la boca El azul del cielo Con la libertad Campanas a vuelo Lágrimas de paz Y los ojos buenos Banderas de luz Busca tu pecho abierto La sangre que va Creciendo y creciendo Las manos tendidas A horizontes nuevos Dar hasta la vida Por sentir su beso Por sentir su beso Por sentir su beso Libres con la luz Libres con mañana Con el horizonte Sin cielo ni nada Libres con la luz Con las manos Libres con la luz Aunque la miseria Aunque la miseria derrumbe las puertas Aunque naufraguemos sin estrella y puerto Libres siempre libres 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 Hasta muertos Libres con la luz Libres con la luz Rafael Amor Estas son sus canciones Y bueno Son sus canciones Y nuestra historia, nuestra vida Escrita magistralmente Cada día que pasa Tienen más sentido sus canciones Y más vigencia Dejo los platos sin lavar Se despidió con besos sin hablar La vio cruzar la calle tras el vidrio Correr para alcanzar el colectivo Mientras él hacía amiguitas con el pan Y alargaba los recuerdos Con el vino Cerró los ojos y la vio Sencilla y linda como cuando la conoció Aquella tarde en el parque retiro Riendo con toda la juventud Apretando el pochoclo y el rubor Y un sí para la cita del domingo La vio ponerse para él Toda la ternura que atesora una mujer Esa eterna y sensitiva flor Que aroma los desiertos y la fe La que asombra con su luz y sencillez Y conoció el milagro del amor La vio tejer un escarpín Más grande que el que muestra el figurín La vio agobiarse con su redondez Parí y hasta la oyó cantar después Al hijo que acababa de nacer La vio agobiarse con su redondez Dando siempre por él El corazón La vio nerviosa resongar A la llegada del baile Su primer trasnochar Y después Tenerse que rendir Entre los brazos fuertes De aquel muchachón Que con una burla y un beso Le robaba el perdón Y amorosa roparla al dormir La vio celosa combatir Cuando él trajo un beso Diferente a los demás Y no quererse enterar Ni del nombre Ni del rostro de aquella mujer Que a menudo llamaba Preguntando por él Cuántas noches La sintió llorar Y después Después la resignación Ella le dio un nieto Y la llamó mamá La vida es casi siempre así La vio arrinconarse Sin mostrar dolor Renunciando con tanto valor Con tal de que él Fuera feliz El colectivo ya se va Como todos los jueves Hace años ya Desde que de ellos no supieron más Con aquella foto linda En donde están los tres Va a la plaza de mayo Con aquel cartel Que dice ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están? Bueno, muchas gracias Hemos querido hacer los... Estas canciones que son las más duras Las que nos llevan a una reflexión Incluso al nudo en la garganta Hemos querido hacerlos primero Para romper el hielo Sí, para romper el hielo Luego relajarnos un poco Y ya disfrutar De este pedazo de monstruo Digo yo que es un pequeño homenaje A un gigante Así lo siento Y así lo defiendo Cada vez que me subo al escenario Intento explicarle a la gente Que hasta donde llega Un viaje enorme Inmenso Coherente De un tipo Y creo que en estos tiempos Antes también Pero ahora Creo que más que nunca No hay que perderle vista Su reflexión Su obra Y porque No sé por qué La vida Se empeña en ser cíclica Y nos podría enseñar tanto Lo que ha escrito El viejo Tantísimo Muchísimo Era un tipo que te llevaba Bueno, muchos de los que estuvieron Esos veranos Que yo comentaba al principio Saben perfectamente Que el viejo te llevaba Del llanto a la risa Tenía esa facilidad ¿No? Además siempre contaba Él que era Un tipo Era Tenía así como Yo qué sé Esa imagen De enfadado Pero que realmente Él no era así Era simplemente Una postura Bueno, a veces estaba enfadado ¿Eh? Sí Pero no Era más bien Una persona alegre Bueno, yo conocí esa parte ¿No? Y alegre Contento Feliz A veces tenía sus Sus momentos Como todas Las personas Y era un tipo que Se reía Mucho de sí mismo Y eso Eso Tenemos que aprender Tanto de eso Decía Siempre fue motivo De trifulca Entre mi madre y yo Cuando era niño Y me ha quedado Como permanente culpa Como dice el poeta Este mi torpe Desaliño Y la mancha De la camiseta Memorable Memorable Era aquella lucha En la bañera Jabón Y rasqueta Me remozaba Abajo de la ducha Con la premura Y fiebre De una esteta Y una vez Recompuesta Mi figura Como la mar Tras el tifón Sia quieta Me indultaba Con un beso Su dulzura Me daba un pan Mamá Mermelada Y manteca Y en el arrobo De la tregua Y la ternura Se me volvía A manchar La camiseta Eso dice La camiseta A la hora del amor Primero fui Pulcro solo A la primera cita Y me bebí Todo el amor entero Sin preocuparme Por una manchita Pero pudo la mácula Al cariño El primer desengaño No respeta Y me encontré Llorando Como un niño Que se le corta El hilo a la cometa Y con las lágrimas Del primer idilio Se me volvía a manchar A ver el coro Dice La camiseta Eso dice La camiseta Cada vez que he frecuentado El vino De muchacho Pelión Ahora Amable Que la madurez Es otro Desatino Una manera más De no mancharse Pero en la ronda fraternal De amigos Desguda el alma La emoción Despierta Con esa urgencia De sentir Como testigos Uno no puede Permanecer alerta Y así es que A menudo De ese vino Llevo manchada Llevo manchada también A ver, a ver La camiseta Eso es, eso es Claro que sí La camiseta Y cuando tibia Y cuando tibio Un hijo Hizo cuna Temblando De nacido Entre mis brazos Me sorprendió Sin peinarme Tal fortuna Hay que ver Como soy Del descuidado Y después Fui un caballo De rodillas Un superhéroe De las historietas Y los he visto Emigrar De mis caricias Con esa cosa De vivir inquieta Hizo el El sepia De las fotografías Mancharme Una vez más La camiseta Eso es A ver La camiseta Cuando la parca Pasó con su gadaña Por el valle Donde el pueblo Florecía Cuando el dolor Dejió su telaraña Y no se lo en la sangre La alegría Yo que venía viviendo Transparente Con un sueño Con las alas abiertas Me lo encontré Malherido De repente Boqueando Entre mis manos Yertas Y con la sangre De aquel sueño Adolescente Llevo manchada también A ver La camiseta Eso es, eso es Por ahí con el alma La camiseta Que me mancho Dicen por distraído Porque soy un poquito Ajero a la limpieza Pero hay tanto asqueroso Bien vestido Y tanto impecable Sin cabeza A los superfluos Sí, soy desatento Y conservo esta expresión Casi embobada Amo los tiempos Amo los tiempos La camiseta La camiseta Abuela la bandera En la ribera En la ribera Un rojo pañuelo Quiso el tiempo Que tenga El color De tu piel De riachuelo Quiso el tiempo Que tenga El color De tu piel De riachuelo Descalza en el repecho Va caminando Rumbo a la aldea Ropita de amor En su pecho La ropa del amo Va en la batea Ropita de amor En su pecho La ropa del amo Va en la batea Lindo cuando dejabas En la barranca Sobre la granilla Tendida tu ropa blanca Para que acueste el sol Su mejilla Tendida tu ropa blanca Para que acueste el sol Su mejilla Abuela la bandera La para Los hijos Vencieron tu espalda Quebraron tus caderas De mulata entera Y marchitaron Tus senos Que olían a fruta Virgen de la selva Tus hijos Fueron libres Te hablaron De patria Y de libertad Por lo que nada mal Lo volviste saber Pero fuiste feliz Con su felicidad Y lavando Pensabas Ser libre Debe ser Lo mismo Que entender Mi ropa blanca En la barranca Sobre la granilla Y esperar Que el sol Acueste su mejilla Y de burbuja De orilla En orilla Y de rodillas Ver atardecer Así de sencilla La libertad Tiene que ser Que, que, que Tiene que ser Que, que, que Tiene que ser Y lavando Pensabas Ser libre Debe ser Lo mismo Que tender Mi ropa blanca En la barranca Sobre la granilla Y esperar Que el sol Acueste su mejilla Y de burbuja De orilla En orilla Y de rodillas Ver atardecer Así de sencilla La libertad Tiene que ser Que, que, que Tiene que ser Que, que, que Tiene que ser Que, que Tiene que ser Dice En el camino aprendí En el camino aprendí En el camino aprendí que llegar alto no es crecer, que mirar no siempre ver, ni que escuchar es oír, ni lamentarse sentir, ni acostumbrarse a querer. En el camino aprendí que estar solo no es soledad, que cobardía no es paz, ni ser feliz sonreír, y que peor que mentir es silenciar la verdad. Aprendí que la ignorancia no es no saber, ignorante es ese ser cuya arrogancia es más vil, es de bruto presumir y no querer aprender. En el camino aprendí que puede un sueño de amor abrirse como una flor y como esa flor morir, pero en su breve existir fue todo aroma y color. En el camino aprendí que la humildad no es sumisión, la humildad es ese don que se suele confundir, no es lo mismo ser servil que ser un buen servidor. En el camino aprendí que la ternura no es doblez, ni vulgar la sencillez, ni lo solemne verdad, vi al poderoso mortal y a idiotas con altivez. En el camino aprendí que es mala la caridad del ser humano que da esperando recibir, pues no hay defecto más ruin que presumir. En el camino aprendí que en cuestión de conocer, de razonar y saber, es importante entender, mucho más que lo que vi, lo que me queda por ver. ¿Qué voy a hacer con la melancolía que llevo en mí? Paso las horas mirando el techo de una pensión, el punto aparte de alguna mosca sobre la caja, Colgado en la telaraña de algún rincón, sinceramente debiera abrirme un poco más. Ir hacia el mundo, tener la fuerza de voluntad, pero las brujas de mis nostalgias, que fuertes son, Me pierdo en el laberinto de mi orfandad, y hay un reloj latiéndome las horas. Hay una luna, insomnio en la ventana, un desamor total en cada cosa, Entre estas cuatro paredes alquiladas, y hay un cuadro con un paisaje triste, En un rincón como siempre mi guitarra, La valija entreabierta que bosteza, Su cansancio de camisas arrugadas, Y no es que tema morirme en este hastío ya, Ya no me asustan ni el olvido ni la nada, Pero el trevolar caliente de tus besos, Aún en cenizas habrán de hacerme. Falta. A veces vago por los tuburios, sin saber por qué, Entre otros náufragos que se aferran a un café, Traga monedas con musiquita de carrusel, Y me pregunto si es este el mundo que yo soñé. Así mañana, otro paisaje, otra ciudad, otro planeta, otra galaxia, Lo mismo da, la misma cama servil y blanca e impersonal, Y siempre el mismo profundo abismo de soledad. Y hay un reloj latiéndome las horas, Hay una luna insomnio en la ventana, Un desamor total en cada cosa, Entre estas cuatro paredes alquiladas, Y hay un cuadro con un paisaje triste, En un rincón, como siempre en mi guitarra, La valija entreabierta que bosteza, Su cansancio de camisas arrugada, Y no es que tema morirme en este astión, Ya no me asustan ni el olvido ni la nada, Pero el trebolar caliente de tus besos, Aún en cenizas habrán de hacerme falta. David Díaz, fuerte el aplauso. Salvador Amado. Y gracias a todas y a todos vosotros por haber venido hoy A acompañarnos en este amor que nos queda. No es lo mismo, No es lo mismo, Estar solo, Sin haber amado, Que después de amar, Quedarse solo. No es lo mismo, El tener un sueño, Irrealizable, Irrealizable, Que tener un sueño, Destrozado. El que espera, No es igual, Al olvidado. No es lo mismo, Presentir la luz, La primavera, Que mirarlas irse de tu lado, Y aunque las dos parezcan, Una misma ausencia, En un mismo punto, Desolado. Un ya se fue, No es igual, Aún no ha llegado. No es lo mismo, No es lo mismo, El sufrir el ansia, De un camino, Que sufrir después, De haberlo andado. Y aunque el norte siga siendo, El mismo norte, No es lo mismo, No es lo mismo, Perderlo, Que buscarlo. Aunque parezca, No es igual, El desamparo. No es lo mismo, Ver la vida, Si amanecer, Que mirar, En el crepúsculo, Su paso, Y la luz que falta, Cuando el alba, No es la sombra, Que sobra, En el ocaso. No ganar, No es lo mismo, No es lo mismo, Que el fracaso. Dice, Era, La más bonita, Del barrio, Era mi luna llena, En el callejón, Se fue una tarde, Sin decir nada, Parece que estaba enamorada, A saber que Quimera, Se la llevó, A saber que Quimera, Se fue una tarde, Sin decir nada, Parece que estaba enamorada, A saber que Quimera, Se la llevó, Era la misma fiesta, De la alegría, Era la serpentina, Luz y color, A su lado, A su lado, El tiempo, No existía, Cuanto más pensaba, Que era mía, En un viento, Viajero, Se me fugó, Era la calesita, En el baldío, Era rayo, Era rayuela, Y patio, Con un malvón, En un pupitre, A un grabado, Está en su nombre, Y el mío al lado, Dentro de un apretado, Corazón, Corazón, En un pupitre, A un grabado, Está en su nombre, Y el mío al lado, Dentro de un apretado, Corazón, Era, Era, Una ventana, Con un jazmín, Era, Un tímido, Y cálido, Resol, A veces pienso, Que no ha existido, Un espejismo, Que me he mentido, Para darle a mi vida, Una razón, A veces pienso, Que no ha existido, Un espejismo, Que me he mentido, Para darle a mi vida, Una razón, Ahora, Es un recuerdo, Querido, Ahora, Es mi sonrisa, De vocación, De aquella, Inocente, Travesura, Cuando liuábamos, La ternura, Como dos colibríes, De una flor, Ahora, Estolivábamos, La ternura, Como dos colibríes, De una flor, Ahora, Ahora, Ya más ceniza, Que fuego, Siento, En el rescoldo, Aquel calor, De haber vivido, Un amor, Tan tierno, Que ponga un sol, Tibio en este invierno, Cuando empieza a fallarme, La pasión, De haber vivido, Un amor, Tan tierno, Que ponga un sol, Tibio en este invierno, Cuando empieza a fallarme, La pasión, Era, La más bonita, Del barrio. Increíble. El reloj suena, Salto de la cama, Me quito el pijama, Y hago una flexión, Abro las ventanas, Saludo al canario, me lavo los dientes, canto una canción Y por dentro tengo unas ganas tremendas, sí Y por dentro tengo unas ganas tremendas De darle dos hostias al despertador Salgo a la calle, saludo al vecino Con gesto muy fino, es todo un señor Sale su señora, con la escoba en mano Con una sonrisa, le dejo un adiós Tante su casa, rulo y redesilla Que pienso por dentro al verla tan sencilla Y hasta la cotilla, al pie del cañón Me meto en el metro, loco de contento Hay un solo asiento, pero somos dos Subí una viejita, toda arrugadita Te doy el asiento, le tengo el bastón Y por dentro pienso al verla tan graciosa Tenía que subir la vieja hincha pelota Tenía que subir justo en este vagón Llegó a la oficina, algo adelantado Para un buen empleado, es la obligación Por eso es que el jefe me ha puesto a su lado Como un gran ejemplo de nuestra sección Y a mis compañeros, bien que se les nota Que piensan por dentro que soy pelota Que piensan por dentro que soy yo pelota Y tienen razón A la salida Tomo una copita Es algo que incinta Tras de la jornada Con alguna tía Segundo liberada En un papé sos Con la luz bajita Y mientras le hablo De mi alma enferma De la soledad De la vida moderna La tía se pone comprensiva Y tierna Y le toco, le toco Las piernitas Y cuando tengo Todo decidido Me dice al oído Son diez mil y la cama Y yo estando a solas le digo Eh, la carne No supera nunca los goces del alma Ella no contesta Estará avergonzada No Está buscando las lentillas En la cama Le doy las diez mil Y me voy Para casa Ya llego a casa Tomo un bocadillo Algo bien sencillo Para dormir bien Pongo el reloj en hora Metiendo en el lecho Siempre satisfecho Como en un edén Y por dentro pienso En algo que me aterra Que estamos viviendo una vida De mierda Y quiero dormirme Sin pensar por qué Sin pensar por qué Tiene un dolor De barca abandonada En las arenas De una playa quieta Y una gaviota De niñez que baja A refugiarse En su madera seca Violeta Violeta tiene un nombre De poema Garabateada En una servilleta Por esos parios En alcohol perdidos Tan solitarios Tristes Y poetas Violeta Violeta Con el alma Y a ver Violeta 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 A veces Llora Esos amores Que tras la noche Al alba Hiza las velas Siempre los mismos Pasos de regreso Desde la diosta El muelle Hasta su pieza Violeta Tiene una historia Como en las canciones Que los borrachos Cantamos en las mesas De las tabernas Entre humo y acordeones Pasados de tabaco Y de cerveza Violeta Por ahí Ese Galileo Hermoso Violeta 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 Tiene una foto Al lado de la cama Donde la infancia Duele amarillenta Y la sonrisa De ahora No es la misma Violeta Traviesa y cómplice De aquellas trenzas Violeta Violeta Bebe Surrón adulterado Manos furtivas Recorren sus caderas Y entre procases Risas y caricias Vaga en sus ojos Sin luz La borrachera Violeta 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 Puso sus manos tibias en mis manos Por una calle de un país cualquiera Mi corazón me dijo, es como el tuyo Late soñando con otras riberas Y yo que vivo yéndome de todo Al fin me fui sin volver la cabeza La vi bajar los ojos y en silencio La vi contar los pasos a su pieza Abre el coro Violeta Con el alma ahí Violeta Mucho ahí, le quedo para arriba ahora Violeta Una más con el alma ahí Violeta 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 Laura 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 Recogía la brisa y en su voz la devolvía Era como el rocío, la frescura de su risa Temblando sobre el pétalo de su boca, flor de almíba Del antalito pobre, remendado de alegría Crujiendo de almidón, un jazmín parecía Laura, Laura, Laura Su carterita rota, que fue marrón un día Sus trenzas que se ataban con cintas amarillas Yo la esperaba siempre, de lejos sonreía Le daba mi manzana, que hombre me sentía Ella me daba un beso y sin mirar Corría Laura Laura, Laura 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 Y como se enojaba cuando yo le desataba las cintas amarillas ¿Ves? Para que no corras, si yo siempre te alcanzo Y seguía caminando a su lado sin decir palabras Pateando pedregullos, mirándola de reojo con mi gesto de orgullo Pero ella no me hablaba Y cantaba muy bajito, tan bajito Que acariciaba con su aliento las flores de papel Que a un lado del camino bailaban con su acento Y todos los pájaros venían a posársele la voz Y le trepaba la dulzura hasta la cara Entonces sí que me sentía solo, tan solo Y quería romper con la pedrada de mi grito el espejo de su magia Pero no podía Su pequeña voz dolía más que mi alarido en el silencio Entonces le decía Perdón, Laura Y le llevaba la cartera hasta el colegio Ahora sé Que la he querido tanto Tanto Pero cómo alcanzarla Si siempre estuve tan lejos La hora era tan suave Como una llovizna de septiembre La hora era tan frágil Como un beso en la frente La hora era el amor Ese amor que todos tienen La hora era el amor La hora era el amor El primer amor Que nunca vuelve Laura 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 Aplausos Te han sitiado, corazón Y esperan tu renuncia Los únicos vencidos, corazón Son los que no luchan No te entregues, corazón libre No te entregues, no te entregues Corazón libre, no te entregues No los dejes, corazón Que maten la alegría Remienda con un sueño, corazón Con tus alas malheridas No te entregues, corazón libre No te entregues No te entregues, corazón libre No te entregues Y recuerda, corazón La infancia sin fronteras El tacto de la vida, corazón Carne de primaveras No te entregues, corazón libre No te entregues No te entregues, corazón libre No te entregues Se equivocan, corazón Se equivocan, corazón Con frágiles cadenas No te entregues, corazón libre No te entregues Más viento que raíces, corazón No te entregues, corazón No te entregues, corazón libre No te entregues, corazón libre No te entregues No te entregues No te entregues, corazón libre No te entregues Adelante, corazón Sinelp Sin miedo Sin miedo a la derrota Dur楽 Durar No te entregues, corazón libre Vivir es otra cosa No te entregues, corazón libre A ver, con el alma No te entregues Por ahí No te entregues corazón libre No te entregues Una más con el alma fuerte ahí Que se escuche a ver No te entregues corazón libre No te entregues No te entregues corazón libre No te entregues Jamás se entregó, nunca se entregó Ni se va a entregar Fuerte el aplauso para David Díaz A los coros, a la guitarra Salvador Amor Rafael Amor Fuerte el aplauso para él Nos despedimos con esta Ha sido un inmenso placer Muchas gracias Y recuerden Cuando se vayan Vayan para el camino del bien Que como decía el viejo Por el mal hay un atasco de la hostia Hasta siempre Hasta la victoria siempre No me llames extranjero Porque haya nacido lejos O porque tenga otro nombre En la tierra De donde vengo No me llames extranjero Porque fue distinto el seno O porque acuno mi infancia Otro idioma de los cuentos No me llames extranjero Tu trigo es como mi trigo Tu mano como la mía Tu fuego como mi fuego Y el hambre no avisa nunca Vive cambiando de dueño No me llames extranjero Ni piense de donde vengo Mejor saber Donde vamos A donde nos lleva el tiempo No me llames extranjero Porque tu pan y tu fuego Calman Mi hambre y mi frío Y me cobija tu techo No me llames extranjero Si en el amor de una madre Tuvimos la misma luz En el canto y en el beso Con que no sueñan iguales Las madres contra su pecho Y me llamas extranjero Porque me trajo un camino Porque nací en otro pueblo Porque conozco otros mares Y un día zarpe de otro puerto Si siempre quedan iguales En el adiós los pañuelos Y las pupilas borrosas Y las pupilas borrosas De los que dejamos lejos Los amigos que nos nombran Y son iguales los rezos Y el amor de la que sueña Con el día del regreso No, no me llames extranjero Traemos el mismo grito El mismo cansancio viejo Que viene arrastrando el hombre Desde el fondo de los tiempos Cuando no existían fronteras Antes que vinieran ellos Los que dividen y matan Los que roban Los que mienten Los que venden nuestros sueños Ellos son Ellos son los que inventaron Esta palabra Extranjero No me llames extranjero Que es una palabra triste Es una palabra helada Huele a olvido Y a destierro No me llames extranjero Mira a tu niño y el mío Como corren de la mano Hasta el final del sendero No lo llames extranjero Ellos no saben de idioma De límite ni bandera Míralos Se van al cielo Con una risa paloma Que los reúne en el vuelo No me llames extranjero Ni pienses de dónde vengo mejor Saber dónde vamos A dónde nos lleva el tiempo No me llames extranjero Mira a tu hermano y el mío El cuerpo lleno de balas Besando de muerte el suelo Ellos no eran extranjeros Se conocían de siempre Por la libertad eterna Igual de libres Murieron Murieron No me llames extranjero Mírame bien a los ojos Mucho más allá del odio Del egoísmo y el miedo Hoy verás Que soy un hombre No puedo ser Extranjero En estos tiempos Estoy seguro que él Decidiría cantar esta canción Con esta nos vamos Muchas gracias Un enorme placer Un inmenso placer Esto es el amor que nos queda Olor a goma quemada Viene De los barrios de la hambruna Llama al bombo y el piquete Corta la ruta Llama a rada y humo negro crece Y entre chispa y reverbero Con perfiles de ceniza Los piqueteros Una mujer piel y huesos marcha Y en sus pechos consumidos Van mamandando Otro ambiente Recién parido Para mi pueblo argentino Salud La libertad y el trabajo La dignidad de los libres La dignidad de los libres Del sur Que tantas veces cantamos A los pueblos oprimidos Salud La libertad y el trabajo La dignidad de los libres La luz Que tantos han pisoteado Que tantos han traicionado Yo en patas Hambriado Soy la violencia Ellos armados Hablan de paz Yo en patas Y embriado Soy la violencia Ellos armados Hablan de paz El hablar de la paz No es cosa sencilla Pero no hace falta De mucha ciencia Para saber Que no existe Mayor violencia Que la paz Que nos pone de rodillas Olor a goma quemada Teme Que se chamuque la historia Dos cosas que les espantan Pueblo y memoria Con un me duele de reuma Llegan Hasta los hipermercados A reclamar la comida Los jubilados Y van al corte Compadre firme Frente a la gendarmería Y en las ollas populares Clama la vida Para mi pueblo argentino Salud La libertad Y el trabajo La dignidad De los libres Del sur Que tantas veces Cantamos A los pueblos Oprimidos Salud La libertad Y el trabajo La dignidad De los libres La luz Que tantos han traicionado Que tantos han olvidado Que tantos han pisoteado Yo en patas y embriado Soy la violencia Ellos armados Hablan de paz Yo en patas y embriado Yo en patas y embriado Soy la violencia Ellos armados Hablan de paz Hablan de paz Gracias Adiós 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 Gracias.